Buenos días, Joan. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días, Marcia. A vos, a toda la audiencia. Gracias por siempre consultarnos sobre el quehacer y la realidad de nuestra localidad. Bueno, estábamos interesados en un tema puntual, que es el que quedó pendiente y abierto en la última charla que tuvimos, con el tema de los jubilados y el cobro de sus jubilaciones y pensiones, que se había suspendido a través del correo de Cafferata y que tenían que trasladarse a Chañar. Supe también que has estado haciendo gestiones, que has estado en Buenos Aires, has hecho algún tipo de gestión. Quería conocer un poco cómo avanzó todo eso, qué pasó, qué respuesta te dieron. Bueno, el día miércoles de la semana pasada estuvimos viajando hacia la ciudad de Buenos Aires para entrevistarnos en ANSES Central, para poder conversar sobre las posibles soluciones que debíamos tener para este caso puntual, que era el cambio a la boca de pago de ANSES. Eso generó que nos podamos entrevistar con alguien de planta, es decir, no pudimos hablar con ningún referente político, no pudimos hablar con ningún referente de la estructura de gobierno. Y bueno, lo que nos plantearon era que eran decisiones que venían del gobierno central y que la verdad que revertirlas en trama a otro tipo de negociaciones con otros actores mucho más fuertes, que en este caso tendrá que ser el gobierno provincial en conjunto con el gobierno nacional. Y que bueno, que un poco con eso nos venimos con la noticia triste de no poder haber encontrado una solución lógica, que era que las comunas puedan ser agentes de pago de los haberes. ¿Cuál es? ¿Por qué la comuna no puede ser agente de pago? Porque no están reconocidos por el Banco Central como sujeto financiero. Claro. Pero bueno, a ver, al margen de todo esto, nosotros lo que... Justo ese día que yo estaba en Buenos Aires, se generó una reunión con adultos mayores donde se les informó la fecha de pago. Ahora estamos confirmando el lugar de pago porque ANSES primero había dicho Banco Santa Fe, ahora está derivando Banco Nación. Todos los días estamos relevando y cruzando datos para estar cerca de los vecinos. Un poco si nos quedamos con el problema, si nos quedamos con que ANSES también la boca de pago no sirve, lo que tenemos que hacer es trabajar bien cerca a los jubilados para que este proceso, que es un cambio muy grande en ellos, sea lo menos traumático posible y lo más acompañado posible. Mientras tanto, sostenemos el nivel de gestión y buscando las soluciones necesarias, que son los cajeros automáticos, por un lado, que estamos gestionando a través de los bancos, y por otro lado es que ANSES revea este convenio con el correo argentino, que sería lo más lógico y lo mejor para nuestras localidades. Bien, así que por ahora se tienen que trasladar, o sea, ya tienen que empezar a cobrar los haberes después de la decisión. Está confirmado, están las fechas ya de pago, que ANSES ya ha alargado, está el lugar de pago, todo lo que estamos haciendo es notificando el lugar de pago, que era lo último que no había quedado claro en las primeras informaciones que habíamos manejado. Así que bueno, estamos llegando a uno por uno de los adultos mayores. Aquel adulto mayor que esté viendo el programa, Marge, por favor, que si aún no hemos llegado, que se adelante, llame a la comuna, que llame al área social, que llame a mi número de teléfono, que me escriba un mensaje, que me llame al fijo, y que podamos pasarle la información rápidamente para bajar estos niveles de un poco de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Las fechas de pago van a iniciar alrededor del 9, y se van a sostener hasta el 20 y pico de fin de mes, y que van a ir cobrando por DNI. Claro, cuántos trastornos, ¿no? Qué lástima. En vez de buscar soluciones a nuestros adultos mayores, creo que se la complican cada vez más. A ver, el problema es todo esto. Y complica todo, no solamente al adulto mayor, a las autoridades, a la familia, el traslado, una vulnerabilidad tremenda y un silencio tremendo también de no reaccionar ante estas cosas que no tendrían que ser así, bajo ningún punto de vista. Cuando vos sos joven te defendés, cuando tenés las armas, los brazos, el ímpetu y las ganas, te defendés, lo arreglás, lo solucionás, volvés a retomar, buscás la oportunidad cuando una se termina, pero en el caso de los adultos mayores, que entregaron toda la vida, laburaron toda la vida, tienen la jubilación, que generen este tipo de políticas realmente es muy triste, muy triste y veo la pasividad y el silencio que es lo que más me asusta. Es totalmente la pasividad, el silencio, la falta de interlocución con el gobierno nacional, la falta de darnos herramientas, nosotros, a ver, nos tuvimos que ir a presentar casi, te diría, de prepo a Buenos Aires, tuvimos que irnos sin ningún tipo de cita para poder hablar con alguien y no hay respuesta, o sea, hay una predisposición a no responder, que si vos te sentás y escuchás la problemática de estas localidades, claramente es mucho más lógico que vos lo hagas, porque vos me decís, bueno, che, vas, dejás de firmar, si vos tenés, no sé, convenios con mil, vos vas a hacer un relevamiento y tenés un convenio ANSES Correo con mil oficinas y de las mil oficinas, no sé, 700 tienen cajero automático, vos decís, bueno, che, puedo hacer el esfuerzo y decir, reduzcamos las 700 y dejemos las 300 donde hay localidades que son de entorno rurales como son las nuestras que tenemos que trasladarnos para cobrar. No se trata de cerrar y achicar el Estado, por una cuestión de una planilla donde yo resto, tanto le resto a los gastos del Estado, los convenios ANSES y listo y olvido lo que pasa del territorio. Pasan estas complicaciones, el Estado hay que hacerlo más eficiente y tomar y considerar dónde sí y dónde no. Bueno, el problema es que vos esto no lo podés plantear ante el gobierno nacional porque hay una predisposición a no dialogar y entonces cuando uno termina generando un círculo donde vos no podés dialogar, no podés entrar, tenés una pared enorme en los diálogos, ahí claramente se compone las verdaderas castas de las cosas. Digo, este gobierno ha dicho, venimos a eliminar la casta, pero al final la casta termina siendo el gobierno porque no se pueden dar ni cinco minutos para dar un diálogo institucional, para darle solución a estos temas que son en el siglo XXI, cosas que es inentendible que pasa. Seguro. Bueno, la semana pasada el gobernador anunció el gasoducto para esta región. Lamentablemente, Gafetata no está incluido en esta Ruta 93, pero estuviste en la reunión, Joan. Juan, quería saber un poco por qué surgió a partir de eso, Che, Gafetata, qué pasó, por qué no está. Bueno, quisiéramos un poco tu opinión, tu versión sobre esto y al mismo tiempo la impresión de lo que ha significado este anuncio. Bueno, la verdad que, te soy sincero, digo, es una cuestión casi te diría que afecta un poco a la moral local. Yo el martes viajé a la presentación, es decir, nosotros no teníamos invitación para estar porque iban a estar los pueblos que iban a ser beneficiados. Nos presentábamos, pude charlar dos palabras con el gobernador, pude charlar con la gente de NRFE, pude charlar con el ministro de Producción unas palabras. Bueno, a ver, nosotros no renunciamos a la gestión. Acá hay que dividir las cuestiones en dos cuestiones, digo, importantes. Una es el anuncio que hizo el gobierno provincial sobre el plan de gasificación, que está perfecto, que son las cosas y las políticas públicas que tienen que llegar. En ese plan de gasificación, ellos lo que han planificado es lo que ellos tienen presupuestado gastar en base a sus ingresos provinciales y en esa etapa, Cafetata no entra. Estamos hablando de una etapa de tres a cuatro años. El punto número dos, que me parece importante también aclarar, es que el proyecto ejecutivo, es decir, el proyecto de la gasificación de la Ruta 93, incluye a Cafetata, pero lo que no está incluyendo en esta etapa es la partida presupuestaria para financiar esos 15 kilómetros de cambio de red de gas. Eso me parece que son cuestiones que, ante el problema de haber quedado fuera de la primera inversión, me parece un tema positivo a rescatar, que no es lo mismo que vos planifiques un gasoducto y llegue hasta Chañar Ladeado y decir la boca, es decir, el gas que llega, llega para la capacidad de Chañar Ladeado más una proyección de ampliación de Chañar Ladeado, que el caño que llega hasta Chañar Ladeado llegue con la proyección de ampliación de Chañar Ladeado más la proyección de Cafetata más la proyección de su crecimiento. Bien. Hasta ahí se entiende, digo. Claro. Después lo otro, digo, nosotros seguimos gestionando. Esta noche tenemos reunión con ADESUS, mañana va a venir la Secretaría de Energía por un tema de prosumidores, vamos a charlar sobre este tema. Nosotros no vamos a renunciar a gestionar que la provincia revea sus partidas presupuestarias para los próximos años, para incluir a Cafetata dentro de la etapa. Porque esto también es otra cuestión positiva dentro de lo negativo de no estar dentro del anuncio, es que la provincia no es que licitó el 100% de la obra, sino que la va a ir licitando por etapas. Por etapas. Y esto es lo que yo hablaba con el presidente de NERFE, con Rodolfo Giacosa, que él me planteaba que esto está abierto a que si la provincia recibe financiamiento externo, y también está abierto a que Litoral Gas, que es el encargado de hacer las obras en la provincia de Santa Fe, haga la inversión privada para inyectar y ampliar mucho más las redes. Bueno, nosotros apuntamos a eso, a que la provincia tenga más ingreso presupuestario a través de financiamiento externo y acelerar esta etapa, y que Litoral Gas haga las obras y se acople a esta inversión de la provincia para que nos dé la posibilidad de estar dentro de ese gasoducto en el corto plazo. Seguro, de todas maneras, este es un proyecto que recién se inicia con una proyección a cuatro años, como bien decís vos, que se va visitando por etapas, y en ese trayecto de los cuatro años puede estar esa posibilidad de incluir en el presupuesto la traza hacia Café Rata, teniendo en cuenta que el caudal de gas que va a venir a través de esta troncal ya tiene previsto también la posibilidad de poder extender esos 15 kilómetros. Totalmente, de hecho, nosotros hemos participado en un relevamiento en estos primeros meses del año que hizo NERFE, en este que somos ajeno al proyecto, así que bueno, dentro de lo negativo y lo que generó, a ver, uno es un vecino más, a pesar de la mala noticia que podemos decir de haber quedado fuera del primer paquete de inversión de la provincia, uno es un vecino más, quiere que su pueblo desarrolle, quiere que su pueblo tenga los servicios, quiere potenciarlo, siente que si se anuncian de las seis localidades de la ruta y quedás vos afuera, sentís como que, che, ¿qué pasa? digo, ¿somos menos? Bueno, eso hace que como un vecino más uno siga reclamando, que siga haciendo las cuestiones pertinentes, pero también rescata que hemos sido parte de una planificación, que hemos sido parte de una proyección que hizo Nerfén estos primeros seis meses, que estamos dentro del proyecto y que vamos a seguir gestionando en el momento que la provincia tenga mayor ingreso, como contaba anteriormente, a través del litoral gas o venga de financiamiento externo a través de créditos internacionales, pueda meter a Café Gata en ese plan de inversión que es un compromiso para nosotros. Perfecto. Bueno, Joan, te agradezco la comunicación, por lo menos hemos tratado y aclarado. Y quiero mandarle un saludo a tu fan del Centro de Día que te ven cada vez y que salís al aire y me pidieron especialmente un saludo para todos ellos que están prendidos mientras almorzan a CL3. Buenísimo. Un saludo muy grande y un abrazo muy fraterno para la gente del Centro de Día y para todos los amigos de Café Gata. Gracias, Joan. Gracias.